Tenía 40 dólares y gasté los 3 octavos. ¿Cuánto me queda? A ver, paso por paso, ¿de acuerdo? Vas escribiendo. Tenías 40. Ahora acá vas a colocar gasto. ¿Cuánto has gastado? Ahí dice 3 octavos. Los 3 octavos se refiere al 40, por eso por 40. 3 octavos tiene que ser de algo. Y como hay multiplicación, elíjense de fracción. Algunos de arriba si es que se puede simplificar con el de abajo. Y sí, el 40 con el 8. Es más, se puede dividir exacto. 40 entre 8, división. Y eso sale 5. Ahora 5 por el que quedó acá. 5 por 3, 15. Listo, 15. Entonces con esto ya puedes saber cuánto queda, ¿verdad? Si tenías 40 y te gastas 15, pues restas, ¿verdad? 40 menos 15 y queda 25. ¿25 qué? Como estaba en dólares, dólares. Entonces ahí termina. Quedan 25 dólares. ¿Verdades? ¿Verdades?